Y esta tarde se dio la captura de un presunto abusador de la menor de 9 años en la comuna 1 de Medellín. El hombre de 60 años, propietario de una tienda, habría engañado a la niña con la promesa de darle dulces. Según las autoridades, una niña de 9 años fue abusada por un vecino propietario de una tienda de su barrio, quien mediante engaños logró aprovecharse de la menor. Llevamos a la niña y recibió atención médica y allí los médicos confirman que efectivamente sufrió violencia sexual. La captura del abusador se dio apenas en la tarde de hoy, pues por no haberse hallado en flagrancia, la policía no pudo proceder a su detención de manera inmediata. La mamá nos confirmó quién era el victimario, obviamente lo que le dijo la niña, y por eso fue que iniciamos el proceso judicial encaminado, orientado a ese sujeto. A propósito de este caso, se pronunció la concejal Nathalie Vélez, promotora de los derechos de los niños en la ciudad. Y es por eso que me ratifico aún más en seguir defendiendo y pidiéndole a nuestros congresistas que legislen en favor de los niños. El 93% de los casos de maltrato contra los niños se da por violencia y abuso sexual. El 98% de los victimarios se encuentran en sus círculos más cercanos, es decir, familia, amigos y vecinos. Los menores son mayormente abusados entre los 5 y 9 años.